Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en la buena música. Nosotros muy, pero muy contentos. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos. Por eso necesitamos nosotros creer firmemente en lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Saber que hay fiesta en el cielo. Por eso tenemos que trabajar en la evangelización, porque tenemos la alegría de saber que un pecador que se arrepienta, hay una fiesta en el cielo. Hay más fiesta en el cielo. Vamos adelante, doña Isidra. ¿Cómo están queridos oyentes de este programa de fiesta en el cielo? Qué alegría estar nuevamente con ustedes y poder saber que hoy es un día que el Señor nos da, un día más, para que nosotros podamos alabarle y bendecirle. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Padre. Así que poder alabar y bendecir a nuestro Dios por su infinito amor, su gran bondad y su gran misericordia. Un saludo para cada uno de ustedes, queridos radio oyentes, para todas las personas que están esperando cada día la nueva programación de Radio Natividad. Recordando que ventana al cielo, ¿verdad? Cuánto nos ayuda en nuestra fe este regalo dado por Dios. Así que nuestra oración siempre, siempre por Radio Natividad. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Oigan, ni siquiera pensado. ¿Cómo así? Porque tenemos, tú sabes que cuando nosotros estamos leyendo Isaías 55.7-8 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y como dista del cielo a la tierra, así son mis pensamientos y mi manera de actuar. Entonces, eso lo dice el Padre y la inspiración la captó en Isaías y la plasmaron ahí por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios Padre para que nosotros podamos entender y comprender qué necesitamos, entender por qué nosotros decimos ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a traernos las promesas de salvación, la seguridad de la salvación, los pensamientos de Dios Padre. El único que conoce cómo piensa Dios Padre es el Hijo, porque Él es el que conoce muy bien al Padre. ¿Y qué es lo que nos viene a traer el Hijo de las noticias del Padre? Celestiales. 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 Las noticias. ¿Cuántas veces viene diciendo el Señor cómo nos ama? Ama nuestro Padre Dios. Él es el Dios compasión, misericordioso y fiel que nos ama con un amor tan inmenso. Nos dice que nuestro nombre está escrito en la palma de su mano, que Él cuida de nosotros como quien cuida de la niña de sus ojos. O sea, ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Tenemos que sabernos amados por Dios, porque si Él no lo dice a nosotros a través de su palabra, así es. En Isaías me encanta un texto que dice, eres de gran valor, yo te aprecio y yo te amo. ¿Cuántas veces uno ha creído y le han dicho cuando estaba pequeño, quizás le dijeron muchas veces que no servíamos para nada? Y sin embargo, el Señor diciéndonos que Él nos aprecia, que somos de gran valor y que nos ama. Tener la certeza de ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios nos ama. Somos sus hijos muy queridos. Llevamos un sello indeleble en el de ser hijos de Dios. Hijos en el Hijo. Hijos de Dios. Lo hemos recibido en el bautismo y nos hicimos hijos de Dios. Y eso es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Entonces, llevamos ese sello indeleble. Oiga, Isidra, mire, escuchen esto. El Señor Cristo, el Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter su dominio de todas las cosas. Entonces, Él transformará nuestro cuerpo. Vamos a entrar en esa dimensión de saber que Dios quiere. Cuando Dios, cuando Jesucristo se apareció a los apóstoles, cuando nació la iglesia, cuando comenzó la manifestación del Espíritu Santo, cuando Él le sopló sobre los apóstoles y dijo, reciban el Espíritu Santo, ya había una transformación. Era resucitado. Dios volvió a la, vamos a decirle así, volvió a la normalidad. Era Dios, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, miren lo que dice aquí. Vamos a ver qué aprendemos. Ustedes, escuchando y nosotros proclamando. Vamos a aprender los dos. Somos equipo. Ustedes, los que escuchan y ven a Radio Natividad, porque Radio Natividad se ve a través de la www.radionatividattv.com. Sí, señores. Hoy tenemos de la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 17, y luego del capítulo 4, el verso 1. Y dice así, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito, con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo qué? Que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Sigan así, firmes en el Señor. Esto es de la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 17, hasta el 21, y luego del capítulo 4, el verso 1. Entonces, como San Pablo nos dice, que miremos el ejemplo, de verdad, es el testimonio de ellos. Es muy grandioso, muy extraordinario. Estos hombres en que se inició en nuestra iglesia primitiva, ¿no? Y especialmente de este hombre de Dios, San Pablo, que al encontrarse con el Señor, se convierte en ese instrumento tan valioso, tan extraordinario, bueno, tanto que llega a ser columna vertebral de nuestra iglesia. Que, ¿cómo consiguió eso? Dejando todo lo que él creía que estaba muy bien y que sabía mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un encuentro con Dios mismo. ¿Cómo así? Y es que lo del Antiguo Testamento no era de Dios. Claro que sí, pero escuchen, por favor, vamos a entender el Antiguo Testamento cuando nosotros comenzamos a leer y a releer, a leer y a releer en el Nuevo Testamento porque nosotros somos de la iglesia naciente. ¿De quiénes son ustedes? Los oyentes de Radio Natividad, los televidentes de Radio Natividad, ¿de quiénes son ustedes? A ver. Y reciban un abrazo, todos los que nos están viendo. Y los que están oyendo también, reciban el abrazo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que va más allá, esa dimensión. Imagínese usted, tras formarse el cuerpo suyo, se va a transformar en una dimensión de ganar el tiempo y el espacio, de llegar a esa dimensión. Jesucristo dejó, renunció a ser Dios y tomó el tiempo y el espacio, se hizo uno como nosotros, uno en nosotros, uno por nosotros y vino a entregarse. Hágase cuenta así como los niños. El niño que estaba viendo las hormigas y entonces él pensó, si yo me, las hormigas cayendo, cogiendo donde estaba el fuego y entonces si yo fuera hormiga, él le ponía la manita y las hormigas pasaban por encima. Le ponía una tablita y las hormigas pasaban por encima de la tablita. Y Dios mío, Señor, se quemaban. El niño deseaba volverse hormiga y hablarles en el lenguaje de las hormigas para decirle, no, 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 por allá no, para acá, véngase para acá, síganme, síganme. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Así como si pensáramos en las hormigas, Dios tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. ¿Qué tal si vamos a una pausa y ya regresamos? Seguimos con gozo, gozo en el año. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira, te invita al Gran Congreso de Oración 2022 en el Seminario Santo Tomás de Aquino este sábado 12 y domingo 13 de noviembre desde las 8 de la mañana. Entrada libre. Corre la voz. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Entonces, como le venía diciendo mis queridos amigos, hermanos, hermanas, mamás, todos los que me están escuchando, nosotros necesitamos entender, óiganme, mis amigos, mis hermanos, entender que el enemigo no puede hacernos daño. Ustedes no pueden entender que el enemigo no puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos proteger nuestra familia con esa fe que nosotros tenemos en el poder, el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos libera. o yo Bernabé que me está escuchando en este momento. ¿Qué tengo que hacer yo? Convertirme en precisamente por eso necesitamos ser el hombre nuevo. Imagínense cómo nos hubiera hablado el San Pablo si no tiene un encuentro con Jesucristo. Pues nos seguía hablando de todas las cosas y del Antiguo Testamento, de guardar el sábado, de todas esas cosas que el Señor ¿cómo se dice? Nos ha hecho entender a través del Espíritu Santo que el primer día de la semana es el domingo, día del Señor. ¿Por qué? Porque la naturaleza gimió a las tres de la tarde el viernes gime la naturaleza del dolor de la naturaleza que fue creada por la palabra de Dios y esa naturaleza hubo terremotos, hubo bueno relámpagos, todas esas cosas que pudo haber en ese momento se oscureció a las tres de la tarde como si fuera la noche. se abrió allá en el templo se rasgó el velo del templo de arriba a abajo como para mostrarnos que no era de abajo que podía haberlo hecho alguien, sino de arriba hacia abajo para mostrarnos que con la muerte de Jesús nosotros teníamos paso al lugar santo, al lugar santísimo. Podemos pasar ahora al lugar santísimo. En Jesucristo y por Jesucristo. Ajá. Queremos por lo menos poder entender todas estas cosas y todas estas maravillas y por eso San Pablo en esta carta él se queja, ¿verdad? Y dice, Dios mío, lloro. Dice así, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. O sea, el testimonio, o sea, cuanta importancia tiene el buen testimonio que nosotros que nosotros podamos dar como cristianos. Dios mío, cuánto nos falta para nosotros decirle a los grupos donde estamos ahí dirigiendo y todo eso, sigan mi ejemplo y fíjense también en lo que vivimos según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, sea la suya. La gran preocupación justamente de San Pablo es eso que no, o sea, que no creían y por eso se, y sigue, o sea, el mundo sigue también en esa incredulidad, en esa indiferencia, parece que la muerte del Señor Jesucristo no nos dijera nada, no nos lleva a ese, eso a la conversión, a ese cambio de nuestra vida, ese cambio de nuestra manera de pensar para que así cambiemos nuestra manera de vivir, o sea, no nos dice nada y vivimos indiferentes, ¿verdad? En ese tiempo y en este también, dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y esos tales acabarán en la perdición porque el que no le gusta el efecto que no produzca la causa, esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de este mundo. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Todo poder nos dice el Señor en el Evangelio, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Es Dios el Santo de Israel, el Poderoso, el que es capaz de hacer cosas grandes, grandes y maravillosas. Por eso nuestra confianza está puesta en el Señor porque para Él no hay nada imposible. Todo, todo es posible para el Señor. Entonces, por eso nos dice hermosamente esto, dice, en cambio, nosotros como ciudadanos del cielo estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver a ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor, sigan así firmes en el Señor, o sea, como nosotros mantenernos fieles y firmes a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, firmes y fieles al Evangelio, firmes y fieles a la gran enseñanza que el Señor nos dio, firmes y fieles a lo que Él quiere que nosotros vivamos porque estamos llamados no a vivir de cualquier manera según, sino según la manera que el Señor nos propone en su palabra. A ver, aquí hay alguien que cree firmemente en la salvación, pase adelante, a ver quién nos está hablando aquí. ¿Aló? Eso. ¿Aló? Bueno, bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Aló? Bueno, bendito sea el Señor, se fue. ¿Qué le tenemos que decir nosotros a eso? Que acabarán en la perdición porque su Dios, ¿cuál es el Dios de esa gente? El vientre. Que se enorgullece de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Cuando tú no, cuando el Dios suyo es como come y qué come y cómo se sienta y de dónde va a pasar la pachanga y cómo es que dicen, este es el viernes, bueno, no sé cómo es que le dicen, ni me interesa tampoco, cómo le dicen, es el viernes. Nosotros tenemos que saber que el viernes es cuando yo voy a meditar los misterios dolorosos y me voy a detener tremendamente en saber el precio de dolor, de sufrimiento que nosotros tenemos. Yo cuando llego a la capilla de aquí de la de la Radio Natividad, Casa de Oración y veo ese cuadro que me impresiona muchísimo y claro, al lado, Santísimo, por supuesto y me quedo meditando y meditando y dándome cuenta que había, el Señor estaba orando y había invitado a tres orantes de esos buenos para la oración que se llamaba Santiago, Juan, Pedro, Santiago y Juan. Pedro y Santiago Juan. ¿Para qué? Para que oraran, para que oraran, Dios mío, Señor Jesús. ¿Y qué sucedió? Aleluya. Se quedaron dormidos. Que se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo, acompáñenme, tengo una tristeza de muerte. Imagínense con qué sentimiento, porque él tomó la limitación de los hombres, se hizo hombre para mostrar que sí se puede salir triunfante y vencer al enemigo con la oración. y entonces, ¿qué sucedió? Que se fue y los encontró dormidos. Cuando regresó, los encontró dormidos. Y les dice, no han podido velar ni siquiera una hora. Una hora. Que tampoco el Señor pide mucho, pero lo que sí pide es que nosotros lo hagamos, que tomemos la decisión, que tomemos en serio al Señor, porque es que de verdad que nos cuesta, nos cuesta y por eso nos convertimos en vencer de amigos de Jesús, nos convertimos como nos dice el Señor en esta carta a los filipenses, cómo nos comportamos como enemigos de la cruz de Cristo. Nos comportamos cómo? Como enemigos de la cruz de Cristo. A ver, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ir a un tema musical? Necesitamos decirle a Andri que nos vuelva a llamar para que podamos, espero que nos llame para el 343-1662. ¿Sí? Bueno, el 0276, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender? Que nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde? ¿De dónde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo? Él transformará nuestro cuerpo mensurable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para trometer su dominio todas las cosas. Por eso, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. y de allí a venir a juzgar vivos y muertos. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones. Bendiciones. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira, te invita al Gran Congreso de Oración 2022 en el seminario Santo Tomás de Aquino, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre desde las 8 de la mañana. Entrada libre. Corre la Voz. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. Por esta razón y por muchas razones nosotros necesitamos estar ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? A ver, Isidra, ¿cómo es? A los pies del maestro. A los pies del maestro. Sí, se llama. Justamente de él porque si no estamos en esta sintonía la verdad es que no podemos lograr lo que está diciéndonos aquí el Señor a través de San Pablo, ¿no? Que seamos, por allá en otro lado y se sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O sea, cómo nosotros poder con nuestro testimonio poder ser imitadores de la persona del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender a los pies de él. No hay otra forma ni otra manera. Entonces por eso nosotros como discípulos del Señor Jesucristo tenemos que estar a los pies. Esa es nuestra vocación del discípulo. Estar a los pies del maestro para poder beber de él, beber del agua viva que solo brota de su corazón. Por eso dice vayamos con alegría al encuentro del Señor. Imagínese que en la iglesia donde usted está cerquita puede que esté el Santísimo expuesto y que usted deje de ir al Santísimo porque usted está muy ocupado. Dios mío, Señor, hoy es viernes y los del mundo están ya preparándose porque es viernes y cómo es que dicen y el cuerpo lo... Yo no sé cómo es. Pero nosotros necesitamos el viernes estar a los pies del Señor. Y usted que está cerquita, por ejemplo, los que están cerquita de Coromoto que el Santísimo está expuesto, vayan precisamente a estar a los pies del Señor porque Él... ¿Cómo va a entender usted que Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas? ¿Cómo se va a someter el pecado? ¿Cómo se va a someter la mente? ¿Cómo se va a someter todo lo que hay en nuestra mente? Todo lo que se levanta, las pasiones, las pasiones, la soberbia, el orgullo, el pecado del ser de nosotros. ¿Cómo vamos a dejar el lenguaje de los hombres que nos enseñan que hoy es un viernes y el cuerpo no sé cómo es? Bueno, entonces, nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de estar en el espíritu. Por eso, les recomendamos que se aprendan, se memoricen para que ustedes, mis hermanos, tengan la teoría efectiva de un cristiano. ¿Cómo la tienen? En el Romano 12 tiene un programa de vida cristiana. Entonces, ¿cómo comienza? Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan ustedes como hostias santas, como hostias. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Usted sabe que eso es hacer la voluntad de Dios, porque siempre se lo decimos al Señor y al Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros aprendamos a hacer lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Así nos lo dice Carta a los Romanos capítulo 8. ¿Cómo le voy a hablar a mis niños de que no tengan miedo y cómo les voy a hablar que están seguros porque tengo yo la seguridad de que tengo el poder con mis labios porque el poder que Jesucristo me ha dado para tener el poder del verbo, de la palabra y para que nosotros podamos entender que no daña lo que entra sino lo que sale de la boca. Y si sale de la boca miedo y temor y angustia usted se convierte en un instrumento de las tinieblas. ¿Por qué? Porque aunque hable tiene miedo y transmite miedo pero cuando tienes al Señor entonces es diferente porque usted va a entender porque usted dice creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó aleluya por eso seguimos a un Dios que vive y que ha resucitado en medio de nosotros Jesús ha resucitado y Él sigue obrando poderosamente en medio de nosotros porque es un Dios que está vivo Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas cuando usted cubre con su sangre con la sangre del Señor sus pensamientos usted queda libre para decir Dios te bendiga Hijo y esa bendición que tú le das a tu hijo y a tus hijos usted la va a ver la va a ver yo estoy seguro de que Dios no me ha abandonado para bendecir mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y hasta dónde va a llegar la bendición hasta mil generaciones porque los diez mandamientos dice yo maldigo yo castigo la maldad de los padres en los hijos nietos y bisnietos o sea hasta la cuarta generación pero me muestro favorable hasta mil generaciones a los que se vuelven a mí vamos a una pausa y ya regresamos todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 la fundación Verbo y Vida promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira te invita al gran congreso de oración dos mil veintidós en el seminario Santo Tomás de Aquino este sábado doce y domingo trece de noviembre desde las ocho de la mañana entrada libre corre la voz hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado estábamos escuchando la promo del congreso de la fundación Verbo y Vida que se llevará a cabo en el seminario Santo Tomás de Aquino y hoy el salmo también nos invita a algo muy importante vayamos con alegría al encuentro del Señor es el Señor el que quiere hacerse en contradizo con cada uno de nosotros y por eso Él permite momentos como este estamos en plena ya ocho días para la gran celebración de este congreso que es de gran bendición como siempre ha sido de gran bendición nuestro congreso y después tenemos como dos tres años porque hicimos unos virtual dos viernes hicimos virtual en este momento ya lo vamos a hacer presencial estamos orando pidiendo al Señor su gracia para que sea de verdad la gran manifestación del amor de Dios en medio de nosotros su pueblo tenemos hambre y sed de Dios por eso recordamos que esta es de gran alegría vamos a tener si Dios quiere la presencia y las predicaciones del Padre Luis Toro también nuestro hermano Mario Salazar o sea el grupo de música todo todo preparado un momento de paso del Santísimo la presencia de todos los hermanos de la Fundación el sacerdote confesando y también para el domingo la celebración de la Eucaristía a las tres de la tarde el sábado ese paso de bendición del Señor paso del Santísimo que sabemos que es donde el Señor hace grandes maravillas así que bueno todo una programación pero como vamos a ir vayamos con alegría al encuentro del Señor qué alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor entonces por eso a buscar al Señor con alegría no hay como si fuese una carga pesada no no sino la alegría de saber que el Señor se hace encontradito con nosotros su pueblo no se nos puede olvidar que Él es nuestro Dios nosotros su pueblo Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y el Señor nos está esperando igualmente como esperó al hijo pródigo cuando Él entró en sí y pensó cuántos trabajadores en la casa de mi Padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre y toma la decisión volveré a la casa de mi Padre le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que me llames hijo tuyo sino trátame como a uno de tus siervos inmediatamente se levantó y se fue a la casa del Padre y qué pasó encontró ese Padre amoroso tierno compasivo y misericordioso que lo llena de abrazos de besos y se pone feliz porque ese hijo que estaba perdido ha vuelto nuevamente a regresar eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros y Él nos está esperando por eso vayamos con alegría al encuentro del Señor óigame escuchen esto escuchen esto el el Antiguo Testamento lo vamos a entender con con primeramente leyendo el Nuevo Testamento y teniendo el encuentro con 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 el nacimiento de la iglesia ¿por qué digo que el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? porque el el hijo pródigo tenía o sea el Padre el Señor Jesús nos muestra la ternura de un Dios amoroso tierno compasivo ay que bello pero también nos muestra ese quien puede hablar del amor de Dios el hijo el hijo ahora el hijo mayor epa el hermano mayor el hermano mayor precisamente no pudo entender la misericordia de Dios y le sacó en cara el pecado ¿por qué? porque precisamente lo que nosotros necesitamos entender que en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento no se pudo revelar pero en el Nuevo se reveló la misericordia de Dios ¿y cuándo? cuando llegó la plenitud de los tiempos ¿cuándo fue eso? cuando llegó la plenitud de los tiempos ¿y qué sucedió? uy Dios mío cosas extraordinarias maravillosas el hijo nos viene a hablar aquí en el tiempo y el espacio en la limitación del tiempo y el espacio uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros ese es el hijo de Dios que tomó la limitación del hombre ¿para qué? para mostrar que en el hombre con la debilidad se puede recibir la fortaleza del cielo ¿cuántas horas pasó en el en el jesemaní? tres horas más o menos ¿y qué? ¿y qué le reclamó a los a los a los dormilones? que no lo habían acompañado a los colegas a los colegas nuestros que no le habían acompañado ni siquiera ni siquiera una hora han podido orar oren para que no caigan en tentación le dijo el señor les advirtió que podían caer en tentación cuando se cae en tentación cuando nosotros no tenemos oración por eso la oración es muy pero muy importante ¿para qué? para mantenernos en esa sintonía con el señor con el señor para abrir nuestro corazón a la acción amorosa del espíritu santo para que haya esa transformación de cada uno de nuestras vidas para que a través de la oración porque el fruto de la oración justamente es el amor para que así podamos estar capacitados para amar porque ese es el mandato que el señor nos dio aménselos unos a los otros como yo los he amado nos dice el señor entonces todo una experiencia verdad de fe y de volvernos al señor necesitamos volvernos al señor que hayan frutos de una sincera y verdadera conversión cambio de cada una de nuestras vidas pero esto lo vamos a lograr en la medida que nosotros empecemos a buscar esa comunión con nuestro Dios acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros de Dios mismo nos va a venir la fuerza y la fortaleza que nosotros necesitamos para vivir como el señor quiere que vivamos para que nosotros como cristianos podamos decir como San Pablo yo no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí y mientras viva en esta carne mortal mi confianza está en aquel que me amó y se entregó por mí entonces por eso así sí que podemos entonces decir y recomendarles además sigan como nos dice también el apóstol San Pablo que vivió justamente para en él poder reflejar a Cristo Jesús el Señor por eso nos va a decir aprendan de mí aprendan dice y que tenemos que hacer como el Señor es porque esa es la tarea de nosotros como verdaderos y auténticos cristianos vivir a la manera de Cristo Jesús el Señor y por eso ese saber que tanto ha sido el amor de Dios por cada uno de nosotros porque el amor de Dios por cada uno de nosotros que se refleja de tal manera y de tal forma que es una experiencia justamente de Fentos Dios que no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros como no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos pues pidamos al Señor que nuestras vidas sean de verdad un reflejo de la vida de él que podamos dar frutos de una verdadera y sincera conversión que podamos amar a los demás podamos ver a los demás como superiores a nosotros que podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hacemos y vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos no de cualquier manera sino a la manera de que deben de vivir los hijos de Dios vayamos con al encuentro del Señor con alegría como vamos a ir con alegría porque porque si yo tengo alegría transmito alegría si yo tengo oración yo estoy seguro de la salvación si yo esto yo voy a saber que hoy con los misterios dolorosos voy a entender que no es la flagelación del Señor sino los 40 latigazos que recibió el Señor atado la columna para que para darnos a nosotros la salvación llegó hasta las últimas consecuencias se negó a sí mismo para llegar a la dimensión de esto él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño ustedes hermanos míos amadísimos que son mi alegría y mi corona manténganse fieles al Señor dice la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo 3 17 y termina con el capítulo 4 el versículo 1 que dice hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño ustedes hermanos míos amadísimos que son mi alegría y mi corona manténganse fieles al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno hemos llegado al final del programa por hoy gracias a Dios que por hoy y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes les pedimos que nos acompañen en la oración para que podamos tener ese congreso a la cual estamos invitando el congreso en el seminario Santo Tomás de Aquino de la Fundación Ver y Vida para que tenga esa gracia y esa bendición que solo el Señor nos puede dar será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en la buena música nos vamos no vamos a escuchar al Padre Alonso Alonso y le pedimos la bendición y ya nos dio la bendición para que nosotros sigamos bueno nos vamos ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo Radio Natividad Radio Natividad